La coronacrisis no solo deja malas noticias, pues también durante estos duros momentos, las personas pueden sacar lo mejor que tienen y ayudar a los más necesitados. Bolivia es uno de los países duramente golpeados por el coronavirus. Sin embargo, dentro del caos y destrucción que puede dejar una pandemia, uno grupo de soldados salió a la calle junto con dos perritos adoptados quienes les hacen compañía durante sus rondines. Las imágenes, difundidas en Facebook, como vieron a miles de personas quienes agradecieron el noble gesto hecho por los soldados en calles de ese país. Luis Fernando Chumacero es el autor de estas fotos que suman más de 22.000 reacciones y que han sido compartidas más de 100.000 veces. En las fotos se puede ver a los soldados subiendo a su camioneta a dos perritos, mismos que aseguran los militares, decidieron adoptar como parte de su grupo hace tiempo, según una entrevista realizada por un medio local. Bolivia vive un estado de cuarentena y las personas no pueden salir de casa. Salvo para los más esencial, los militares vigilan las calles para hacer cumplir la cuarentena.